Como se recuerda, el exministro de Relaciones Exteriores, Luis González Posada, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien arremetió contra la mandataria Dina Boluarte al llamarla títere y pelele. A través de su cuenta de Twitter, el también excongresista de la República, criticó duramente al jefe de Estado mexicano y lo tildó de imbécil por sus calificativos contra la presidente constitucional y su reiterada injerencia en asuntos internos del Perú. López Obrador acaba de decir que Dina Boluarte es títere y pelele al servicio de la oligarquía extranjera y nacional. Es muy triste que los mexicanos tengan como presidente a un imbécil. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió a su homólogo y camarada ideológico al mandatario de México, Manuel López Obrador, tras ser llamado un presidente imbécil por el exministro de Relaciones Exteriores, Luis González Posada. La imbecibilidad la veo en otro lado, respondió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al exministro de Relaciones Exteriores, Luis González Posada. Disparates de AMLO. En entrevista para Canal N, el excanciller aseguró que López Obrador utiliza sus conferencias mañaneras para decir mentiras y disparates para hacer quedar como víctima al expresidente Pedro Castillo, quien trató de quebrar el orden constitucional el pasado 7 de diciembre al anunciar el cierre injustificado del Congreso. Dice, como tú sabes, disparates, mentiras, ocurre historias, ¿no? El pobre maestro y campesino serrano a quien los ricos del Perú lo han votado, ¿no? Por las razones que ha explicado, razones entre comillas, hace algunos momentos. Es una pena que esto ocurra realmente y yo creo que lo que quiere hacer son dos cosas. Primero, liderar, digamos, la figura de protector de los indígenas. Eso es lo que a él le agrada. Él siempre se ha referido que él ha protegido a los indígenas de su país. Usted quiere ser una especie de protector de todo lo que sea indígena y lo identifica naturalmente a Castillo en ese ámbito. Eso, por un lado. Y en segundo lugar, ser la voz más fuerte de los países que conforman el socialismo del siglo XXI. Los presidentes de izquierda siguen defendiendo a Pedro Castillo pese al golpe que dio. ¿Crees que Petro no debió respaldar al mandatario mexicano? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.